Bien, dale, dale. Bien, Franco, bien, así. Bien, eso, bien, eso. Bien, bárbara, dale. La busca vos, encha el cabezazo. ¡Atera, atera! ¡Atera, atera! ¡Atera, atera! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Faco, andamos con el cabezazo! ¡Dale! 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 ¡Cambiála, cambiála, cambiála, cambiála! ¡Dale! ¡Ay, vamos allá allá! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡De acuerdo! ¡Dale, dale, dale!